Yo tampoco sé. Ecopetrol es una empresa muy importante para el país. Debe ser la empresa insignia de Colombia y, empezando por el presidente, todo la tenemos que cuidar. No nos podemos alegrar por su situación actual. Por Juan Gómez Martínez. Tengo que reconocer que en temas de petróleo yo tampoco sé y, en eso, me igualo al presidente Petro. Él opina sin tener idea y eso le hace emiterlas de atrás como en tantos otros temas. Anteriores presidentes de Ecopetrol le salieron al quite a las declaraciones del presidente Petru sobre sus administraciones en la empresa petrolera. Son expertos en el tema y por esa razón se merecen toda nuestra credibilidad. Además de que se deben defender de una afirmación que los acusa de haber financiado al paramilitarismo desde la empresa. Textualmente dice, decenas de miles de millones de dólares han salido de recursos de la petrolera nacional para financiar personas, paramilitares y la política. Es tan grave esta afirmación que, si no presenta las pruebas, creo que ha incurrido en una muy grave calumnia. Gravísimo también lo que afirma sobre los organismos de control, a quienes acusa de incurrir el desfalco a la nación por parte de Ecopetrol. Es claro y de toda lógica, que los tres anteriores presidentes de la empresa tenían que salir a responder a esas declaraciones tan graves y comprometedoras por parte del presidente de la República. Felipe Bayón, Juan Carlos Echeverri y Javier Gutiérrez, calificaron esas graves declaraciones de, falsas y temerarias y carentes de pruebas y sustentos. Además, recordaron los honrosos calificativos de varios organismos de control del exterior. Los 13 gerentes afirmaron que, en los más de 17 años que suman nuestras administraciones, en ninguna de las instancias descritas anteriormente se hizo referencias o denuncias sobre casos en que miles de dólares de la empresa hayan sido destinados a financiar política. Los ex directivos expresan su preocupación de que, desde la cabeza del gobierno nacional, se hagan afirmaciones ingüediosas contra su más valioso activo, que ponen en tela de juicio el desempeño histórico de la empresa. Les preocupa que esas afirmaciones menoscaben la reputación de la empresa y que tengan implicaciones internacionales. De lo que no habla el presidente del cambio, es que, en su gobierno, la empresa petrolera en los tres primeros meses de este año ha tenido ingresos por 31,3 billones de pesos que muestran una disminución del 19,4% frente al mismo periodo del año 2023 y que las utilidades disminuyeron el 29,1%. Esos son los cambios que estamos viviendo y creo que los colombianos, incluyendo al señor presidente, no pueden estar contentos. Ecopetrol es una empresa muy importante para el país. Debe ser la empresa insignia de Colombia y, empezando por el presidente, todo la tenemos que cuidar. No nos podemos alegrar por su situación actual, pero el presidente tampoco puede mentir para atacar a los colombianos que no apoyan su gobierno. Como defensores de la democracia, debemos soportar lo que nos falta a este gobierno a pesar de sus errores y comentarios para justificar sus fallas. El pueblo colombiano no puede dejarse volver a engañar con falsas promesas.